Ya disponible la misión de Halcón de Luna La buena, en la que podemos farmearlo por fin A ver si tenemos tiempo en estas últimas semanas de obtener un buen rol He tenido suerte, he tenido el rol con Telemetro Creo que es de los mejores, y no el mejor, a menos para mí Pero bueno, os voy a explicar cómo se completa la misión, ¿vale? Porque sobre todo en las primeras partes hay caminos muy complicados Que no son tan intuitivos como en otras O sea, es la verdad bastante complicado intuirlo por ti mismo, en fin Os voy a explicar cómo completar las partes más complicadas Cómo llegar, el número de campeones que encontraréis Recomendaciones de armas que podéis utilizar También el hecho de que se puede obtener una nueva nave exótica Las localizaciones de todas las plumas que conocemos hasta ahora Por no decir todas, porque el artículo estará actualizado probablemente cuando lo estéis viendo Y mucho más Así que casi que vamos allá Vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinio del canal Y le damos al vídeo No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico Pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello Con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas Más de 5 de 5 Y haceme caso las he leído La gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien Abajo en la descripción tendréis un link Con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades No hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Entonces, para empezar Tendréis que dirigiros al cuervo Y obtener la aventura que tiene para vosotros Veréis que nada más tenéis que interactuar con él Y obtenerla de su inventario Así que no tiene... Luego os tendréis que dirigir a la Xemineca Y aquí en la zona muerta europea Aterrizáis en Troslane Y aquí en la derecha, en este edificio Encontraréis esta Xemineca Si veis que está cerrada Tendréis que equipar al Conde Luna Y romper la puerta Veis que en este caso me lo estoy equipando Simplemente para comentar el detalle O sea, en este caso lo había roto a algún otro jugador Que ha pasado por ahí Pero nada más que tenéis que equipar el arma Disparar con el Conde Luna Solo se rompe con el Conde Luna Y pasar al otro lado Luego, al otro lado de esta pared Veréis que hay un interactuable Que os dice iniciar misión Justo aquí lo veis Iniciar misión Y ahí es donde comienza todo La primera parte no tiene misterio De hecho, ya os mostré el otro día Cuando se descubrió esta sala Cómo poder avanzar Luego, más allá de esto Tendréis que matar a ese enemigo de ahí Y situaros en esta posición Luego, desde aquí Tenéis que saltar al árbol Que veis que sobresale ahí abajo Veis que está algo doblado Vale, pues saltáis aquí Y desde aquí Tenéis que saltar a la presa No tiene misterio En cualquier caso Coged una espada Por si no fueseis capaces de llegar Vale, le dais un espadazo Y ya estáis Luego, desde aquí Tenéis que ir a la trampilla Que habéis visto ahí arriba Veis que hay una especie de salientes Vale, desde ahí te puedes subir O sea, lo estoy haciendo ahora desde mal lugar Vale, pero bueno También podéis llegar aquí saltando Vale, y luego de ahí podéis saltar Al otro saliente Y ahí la trampilla que os estaba mostrando De lejos Es de hecho la entrada Vale, o sea, justo aquí debajo Se encuentra la entrada Yo ahí estaba investigando Un poquillo por mí mismo Porque lo hice por mí mismo A ver cómo se podía entrar y tal Y veréis que está justo debajo De esa puertecita Ahí está Así que os metéis por aquí Y ya a partir de aquí Podéis continuar la misión Ya no hay tanto Tanto misterio Ahora, importante Los enemigos están Chetados Vale, tienen un mínimo De 270 de luz Si no más Vale, así que es Muy recomendable Que vengáis acompañados Porque la parte final De hecho Os va a ser Casi imposible A menos que estéis acostumbrados A hacer cosas como Mazmorra jugando solo En este área Lo que tenéis que hacer Es cazar tres emisarios Vale, que sean tres jefes poseídos Una vez le quitéis La suficiente vida A uno de ellos Escapará Y veréis que en este área En particular Hay varias puertas Tendréis que fijaros La que tiene un escudo poseído Romper el escudo Continuar Derrotar al enemigo Y luego proceder Vale, veis que algunas Se encuentran en la parte de arriba Otras en la de abajo Otras tenéis que buscar La puerta que tenga Un escudo poseído Lo rompéis Dentro encontráis el emisario Y termináis con él Hacéis lo mismo con los tres Y el cuervo os guiará El resto de la misión Eventualmente Siguiendo ese camino Que ya os digo No tiene pérdida Porque os guían Llegaréis a la sala Del jefe del lago de las sombras Aquí aparecerán montones De oleadas de enemigos Recomiendo Ocuparse primero De los minions Y francotiradores Sobre todo Y luego De los imparables Hay imparables Así que os recomiendo Que al menos uno de vosotros Tenga un cañón de mano Vale, porque aparece al principio Este primer imparable Y luego aparecen tres de golpe Vale, así que es muy recomendado Que estéis preparado Con modificadores de imparable Y un cañón de mano Para terminar con ellos Cuando salgan al menos más Vale, este igual Lo podéis fundir entre los tres rápido Pero como os digo Está complicado Bastante más de lo que pensaba Así que Tened eso en cuenta E ir en una escuadra Y planear un poquillo las cosas Luego tendréis que seguir Prácticamente el mismo camino Que hicimos en la misión Bueno, la primera misión De halcón de luna Esta viene a ser Como la versión heroica Vale, porque al fin y al cabo Hacemos casi lo mismo Solo que tomando otras rutas Y con enemigos más difíciles Está bastante bien La misión en general Y bueno, esto no tiene pérdida Vale, ya lo hicimos Y es bastante más intuitivo Que lo primero que habéis visto De la presa y todo eso Así que sí Esto no creo que Que tengáis pérdida Vale, ahí tenéis que continuar Por el tubito Y poco más Oh sí, os encontraréis Otro imparable Y este ya será el último Justo a la entrada Del jefe final Vale, pero bueno Si estás preparado Y tienes los modificadores Y demás Pues no te será muy difícil Derrotarlo Vale, sobre todo Yo creo que es necesaria Una escuadra para la parte Que habéis visto antes Y para el final Y ahora Aquí son bastante tediosos Los enemigos Recomendado Que también tengáis Armas de vacío Vale, porque hay bastantes Escudos de vacío A diferencia del primer Enfrentamiento contra este jefe No hace falta Romperle el escudo Con las bolas Que sueltan los acolitos Creo Porque es que no las han soltado Al menos en toda la batalla Que hemos tenido nosotros Vale Lo que hemos hecho Ha sido quitarle vida Y si no le quitamos La suficiente vida Parece que se marcha O sea, se le pone el escudo Y se marcha Y aparecen más minions Entonces, no sé si eso Hay que repetirlo Hasta que aparezcan Los que tienen bolas Y ya poder terminar con él O hay que fundirlo Tal y como hicimos nosotros Ahora os muestro el final Pero sí Básicamente Se puede fundir Que es lo que hicimos nosotros Ahora os dejaré Los últimos minutos De la misión Y luego Por otra parte También Quizás Si se alarga la cosa Igual termina de salir ese modo Pero Que sepáis eso Que en principio No nos salieron bolas Así que puede que no salgan Y está bastante complicadito Así que Os recomiendo estar preparado Con supers O espadas cargadas Y todo lo que podáis Para fundir rápido A la jefe cuando salga Al terminar Seréis recompensados Con un par de halcones De luna Deberían ser dos Si no me equivoco No sé si el número De campeones derrotados Influye Aunque creo que los tienes Que derrotar a todos Igualmente Así que sí Ahí de hecho vais a ver Rápidamente las recompensas Y tuve la suerte Creo De tener un halcón de luna Con alcance Con telemetro Me parece que es De las mejores ventajas Con las que me podía haber tocado Bueno Yo estoy bastante contento Con ese arma Y el otro era Desenfundado rápido Si no me equivoco En fin Os voy a dejar ahora Con los últimos minutos De esta misión Y de hecho Antes de dejaros Con los últimos minutos Os voy a comentar Que también hay La nueva aventura De una nueva nave La nave del viajero Aquí como veis Nos dice el aspecto El viajero ha vuelto Únete al cuervo En su búsqueda Por entender El don del viajero Esa parece ser Solo la misión De lo que se trata Si os ha salido Después de hacer la misión Igual es eso Que hasta ahora No habían informado De cualquier modo He ido a hablar con el cuervo Y después de la misión No tiene nada que decir No es que me sorprenda mucho Pero bueno Esperaba algunas palabras Teniendo en cuenta Que es una de las últimas misiones Como os iba diciendo Luego por otra parte Está la aventura Que os decía Y también se puede completar Ya el triunfo celador ¿Vale? Además de esa misión Que sería el número 18 Triunfo Es el 19 Que os pide completar La actividad de Heraldo O sea la misión Que hemos hecho Pero Con 3 halcones de luna ¿Vale? Con 3 guardianes Con halcones de luna ¿Vale? Así que recomendaría Alcón de luna Un arma Con modificador de vacío ¿Vale? Para los escudos Que de hecho Me parece que solo hay Escudos de vacío Y como veis Aquí está la aventura De Gabilan Radiante Que pide recoger Un tanto por ciento De plumas Creo Que no se puede farmear Aunque es posible Que semana tras semana Se pueda farmear De cualquier modo Os voy a mostrar Todas las que se han descubierto Hasta ahora Ahora estamos en el post De Sky ¿Vale? Que ha reunido Casi todas Casi todas Las plumas ¿Vale? Aquí está mostrando Todas las localizaciones ¿Vale? Aquí tenemos la primera ¿Vale? Como veis Pluma uno En esta primera sala Aquí tiene la segunda Que he encontrado Estas son zonas Que reconoceréis Según avanzáis Por la misión Como no hay mapa Es difícil explicarlo De mejor modo Esta de hecho Me parece que la llegué A obtener yo Esa de ahí Y por ahora Como os digo Estas son las que se han encontrado ¿Vale? Os dejaré el link A este reddit Abajo en la descripción Porque seguramente Terminen publicándolas todas ¿Vale? Esta por cierto Es un interruptor Que sirve para abrir La puerta Para la primera Pluma Para llegar a esta sala Que veis aquí Así que como veis Hay varios interruptores Hay bastantes Puzzles involucrados En reunir estas plumas A cuando se obtengan todas Si lo veo muy muy complicado Os subiré un pequeño vídeo Para mostraros La localización de todas Y cada una de ellas Pero por ahora Os dejaré el reddit Abajo en la descripción ¿Vale? En el que como os digo Van actualizando Con toda la información Así que seguro que lo tendréis Todo ahí En menos de un día Porque son bastante rápidos Y de todos modos Pronto probablemente Os suba un pequeño vídeo Para eso Dicho eso Ahora sí Os voy a dejar con el resto De la misión En los últimos minutitos ¿Vale? Si la queréis ver Si no tenéis la temporada O cualquier cosa Si queréis ver como lo hicimos Gracias por pasaros por el vídeo Bendiciones De a tu madre que la quieres Checa a todo otro Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Guardia rabatita! ¡Guardia rabatita! ¡Guardia rabatita! ¡Guardia rabatita! ¡Guardia rabatita! Gracias.